Y con quién nos encontramos en esta... Mira, los carlomanios han pasado del otro lado de la montaña han llevado sus terrenos, han traspasado a Miraclavel y ya están llegando ya a Carlos Paz Cheche, muy bien ¿Te gusta venir a ver un poco el tema del asfalto? Sí, para ver algo diferente El desafío de los variantes que ganaste, ¿esto lo corriste de tierra? Sí, sí, todo ¿De dónde se largaba? ¿Cómo era? ¿Era hecho cruz? Sí, desde la zona de los Hornos acá, en Cuesta Blanca A Miraclavel Sólo tiene 86 kilómetros Esto tiene... Lo bueno es que este traspasado no se varió nada No cambió nunca Es tal cual con afalto Claro, misma curva, mismo lomo, todo igual Pero este era el punto que más gente concentraba de todo el cruce La famosa es el lugar denominado La Tranquera No era la ruta No era una rotonda Claro Y ahí salías para ir a Altagracia con el acto del camino asfaltado No, pero... La Tranquera Vamos a la Tranquera Acá estaban los carteles, Lincha Yo tenía Lincha por acá Ah... Pero eran banderas, banderas, todo Un poco más gente que había Y la Ida la ganó coches Sí, sí Exactamente La Ida la ganó coches Sí, sí Familia Lo bueno de este rally es que no vamos a comer tanta tierra, ¿no? Mal, sí Bueno, ¿qué han traído? A ver... Salchichón El clásico del salami Y el clásico salami No, hay falta algo El viejo y glorioso Tía María Que no vendrías a ser vos, ¿no? ¿Vos sos la Tía María? No No, pero hoy puede ser Después que tome un par de tragos, sí Un par de traguitos Bueno, éxito, chicos ¿De dónde son? ¿Está cómodo, amigo? Sí ¿Cómo va a pasar el abuelo por acá? ¿Fuerte? No sé Va a pasar re fuerte Re fuerte Re fuerte Va a reventar todo Una... Va a reventar todo La primera vez me dijo Estoy probando, estoy probando Pasó a fondo Y no sé ahora Vamos Y la otra vez también pasó en goma en llanta ¿En serio? Sí ¿Y vos le sacaste una foto? No pude No pudiste, bueno A todo esto quiero saber dónde regalan los gorros naranjas En el kiosco de la esquina Nos están regalando ahí Nos tienen que seguir por las páginas Vamos a hacer un sorteo Bueno, dale Vendeme la página ¿Cómo es? MMSPORT Bien Nada que ver con los gorros naranjas, ¿no? 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 Venimos a hacerle la hinchada a Wilson Bornino Que viene con un N2 Venimos a acompañarlo Esta carrera corre Wilson Han venido bien alimentados y bien... Licor de mandarena Licor de mandarena ¿Graduación alcohólica? ¿Graduación? 60 60 60 Bueno Una mielcita Éxito chicos Gracias Gracias, hermano La cámara ¡Miren! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué sería el sector KID? El gorro El sector chico, guardería ¿Dónde está el gorro? El sector guardería ¿Saludá, sí? Están bien ubicados ahí para la foto A la que no veo muy convencida es a vos ¿Te obligaron a venir? No, para nada, señor Ah, viniste con... Te vas a bajar del auto No, feliz Estuve esta recién con los chicos ahí Bien, bien Pasa que está fresquito todavía Exactamente Disculpame, ¿no te avisaron que hay un rally acá? No, que rally Cuidado, loco Abrazaditos que hace frío El sol ahora calmó un poco, ¿no? Sí, sí, sí ¿De qué hora están acá? De las 11 ¿Y rally sin tierra lo mismo es rally? Sí, no No es lo mismo No, no es lo mismo ¿Es como que falta algo? Sí, el rally, el rally de tierra ¿Pero no tienen pinta de cordobeses ustedes? No, de Santa Fe ¿De dónde? San Jorge, Santa Fe San Jorge, Santa Fe Sí, el domingo pasado hubo Super TC 2000 Muy buena carrera Fierrero ¿Y te convence o vos también sos fierrera? No, yo no soy tan fierrera ¿Pero lo acompañas allá? Debo confesar que es mi primera experiencia Arriba de la montaña en un rally Mira, mira Y lo hago para acompañarlo Porque a él le encanta y le apasiona Y entonces ya que estamos el fin de largo acá en la sierra Aprovechamos Genial, bueno, pasen el libro Pero no es la primera vez No es la primera vez que lo acompaño Lo acompañé a hacer los túneles de Taninga Todo por tierra Vamos Chica, ¿las han traído obligadas o han venido a conciencia? La verdad No, vinimos a compartir un buen momento Sí En familia Acompañar, acompañar Acompañar a Wilson Bornino Así que... ¡Qué hinchada hay de Wilson Bornino! Sí, 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 sí Wilson Wilson Y Diego Diego Y Diego Así que lo estamos acompañando Y tenemos Bloke Kids también Sí La portería Y acá sacamos todos los gorritos Que estamos mostrando Y bueno, después vamos a sacar a las camperas Más tarde vamos a sacar a las camperas Bueno, se encargo para mí unas calzas ¿Puede ser? Bueno, bueno, bueno La próxima vamos a hacer calza Porque No, no tenemos Gracias Yo vengo de Devoto. Vamos, Devoto. Y los veo, yo soy de Devoto. ¿Los ves siempre? Siempre, siempre los veo. Aita, manda un saludo para Rally Más Automovilismo, dale. Para Rally Más Automovilismo, un saludo desde Devoto. Así que Alicia, les manda un saludo a todos. Gracias. De nada. ¿Torta galesa sería? No tengo idea. No, no tenés idea. ¿Qué pasa, Tucumano? No, estoy cansado de los cordobeses, ¿me entienden? Hasta la calla con las pelotubes que hablan de estos culeados. Se hacen lo que ya no conocen el mundo, no conocen. Ni hagas que tu chango, eh. ¿Estamos coqueando, amigo? No, no, estoy viéndola nomás. ¿Un campeón nacional de Jale? ¿Sabes a usted? ¿A dónde está? Ahora soy Arma Fernandana. Acá está. Ahí está el campeón. ¿Qué campeón de Jale? 2013. ¿Campeón Argental? ¿Qué campeón de Jale? Sí, qué campeón. Giuseppe, la perdí a Laurita. No sé dónde está. No, Laurita está en la mesa. Está con los tiempos. Una lady. Pero yo estoy con los históricos. ¿Vos estás con el pueblo? Yo estoy con los históricos. Exactamente. Veo que la reposera ya está pidiendo un cambio, ¿no? Tendrá años. Estamos hablando de eso. Heriberto ha comprado muchos autos de rally, pero la reposera poca. Pero la reposera no le ha cambiado. Es que cada vez que voy a comprar un repuesto, dejo la reposera. Bueno, rally sin tierra. Contame, ¿qué se siente? No sé, yo he corrido muy poco. En realidad estos primes los corrimos en un mundial. Mirá. Que bajaba y hacíamos todo este trayecto. Y después los observatorios. Con los autos de carrera que teníamos parte de tierra. En realidad es bastante lindo. Es bastante... Vos verificás que no me estés mintiendo, ¿no? No, estoy seguro. ¿Y vos, Pablo? Porque tenemos a Pablo Maranzana. Ahora está corriendo el hijo. Que te dé un poquito de sol en la cara, Pablito. Un poquito de sol en la cara. Esperando al filio que aparezca en un rato. ¿Sos de los padres que se paran en el alambrado y le gritan a los hijos? Acelerá, acelerá. No, no, soy tranquilo. ¿Sos tranquilo? Sí. Bien, te voy a estar vigilando. Pero el que lo tiene cortito es Jorgito González. ¿Qué? Porque, ¿qué le vas a decir? Él es el jefe. Yo soy. ¿Jefe de equipo? Sí, sí. Yo soy el jefe. No pueden faltar a las órdenes. ¿Y cómo los motivás? ¿Cómo los motivás? Con paella. Con paella. Esa es la motivación. ¿A que salame? ¿A que salame? ¿A que milanesa? Yo he visto. Muy bien. Muy bien el cáter. Bueno, la próxima avisá y vamos a verificar. No hay ningún problema. Cuando ustedes quieran. Me gusta esa camisa que no arruga, ¿eh? Perfecto.